¡Suscríbete al canal! Voy a ver... ¡Hola, Marce! Hola, ¿cómo estás? Hola, Marce. ¿Estamos...? Buenos días. Ok, recién me levanté. Es una coincidencia que te hayas levantado al mismo tiempo que yo. Pero bueno, creo que no, porque saliste recién... No, es que yo me levanté temprano. Ajá. Yo me levanté temprano, comí y... Ah, ok. Ok, ¿no tienes hambre? Sí, sí, sí. Vamos al McDonald's, ¿no? Sí, aquí está. Lo bueno es de vivir al lado del McDonald's. Ahorita que veo la ciudad está un poco destrozada, ¿no lo crees? Sí, y un poco vacío. Mmm, sí. Ay, me olvidé. Quitaron las mesas. El McDonald's no está funcionando. Vamos a tratar de preparar nosotros la comida. Ay, no, este es el baño. Sí, ok. Vamos a la cocina. Ok. Aquí está esto. Y voy a... Esto es mi cola. Y esta es... Esta es mi hamburguesa y esta es mi cola. Uy, la cola, la cola, la cola. La carta y... Mi cola. La hamburguesa la voy a guardar para más tarde. ¿Por qué no tengo hambre? Recuerda que ya comí. Ay, sí. Bueno, voy a guardarme la... Me voy a guardarme lo poco que queda de mi botella. Ok, vamos. Creo que yo ya me llené con la bebida. Es que... No sé, pero se... ¡Ah! ¡No! Me mojé, me mojé, me mojé, me mojé. Ay, no. Ok, hay que salir por la entrada principal. Te voy a secar, ven. Ven, ven, te voy a secar. Mejor vamos a tu casa porque parece que es la más segura. Aunque esta también está bonita. Pero rara, porque la han intentado robar mucho. Ok, voy a correr rápido a limpiarme con una toalla. Porque, bueno, es... Porque, bueno, ¿cómo es? El ato ya está arriba. Ah, ya. El ato ya está arriba. Ah, ok. Porque espérate, no. Aquí no está, espérate. ¿Dónde está? Eh, creo que el baño aún no está hecho. Me olvidé que la ciudad la encontramos así. Está media vacía. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! Por favor. Hay un tablón. Hay un tablón salido. Ayúdame. Oh, ¿está esta habitación secreta? ¿Cómo estás? Sí. Es una habitación para el apocalipsis. Es algo raro porque... También siento algo raro. Como que siento sensaciones que va a suceder. Bueno. Eh... Vamos a... Vamos afuera. Creo que ya me sequé con la alfombra. Marce, Marce. Eh... Necesito decirle al Marce dónde está. ¿Qué se está haciendo? O sea, dónde está el Marce. Porque se está haciendo de noche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No he conseguido. No he conseguido. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Qué sucede? Marce, Marce, Marce. Necesito subir, necesito subir, necesito subir. No, no, no. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Ay, ¿cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Debe haber un lugar de cómo subir. No, 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 no. ¡Mase! Venja, tranquilo. ¡Mase! Venja, tranquilo. Venja, tranquilo. Espérate. Yo siento venja, pero no puedes. No lo puedes hacer. Pásame la suga. ¿Qué va a ser novioso? Pase, no significa... ...granente. Necesito hacer un descubrimiento He creado un nuevo experimento Que se llama bloque de comando Ahí está la cuerda La cuerda ¿Qué haces? ¿Qué está sucediendo? ¡Comprobarlo! Marce, ¿qué haces? ¡No! ¡Pongas el comando! Marce, no lo hagas No ¿Qué haces? ¡No me opongas! ¡Se está alterada! ¿Qué? ¿Qué sucedió? Marce 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 ¿Qué sucedió? Marce 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 Marce, despierta ¡Despierta! 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 Marce No sé qué hiciste Marce Un comando ¿Qué lo diré? Puse Barra ¡Ah! ¿Qué sucedió? ¿Qué estamos viendo? Marce 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 ¿Qué sucedió? ¿Dónde aparecí? ¿Qué es esto? No, ¿qué es esto? ¿Diamante? ¡Marce! ¡Marce! ¿Dónde estás? ¡Marce! No, Marce, 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 Marce ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? ¡Marce! ¡Marce! ¡Marce, levántate! ¡Te ayudo! ¡Déjame que... ¡Ya! ¡Espera, mi gorro! ¡Corra! ¡Corra! ¡Espera! ¡Corra! ¡Espera, está acá! ¡Ahí te se borra! ¿Qué pasó? ¡No sé! ¿Qué pasó? ¡Ay, me despeiné mi peinado! Tranquilo. ¿Dónde estamos? ¿Qué sucedió? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Acaso esto es algo? ¡Marce! ¡Ay, besito barriador! ¡No, no, no, no! ¡No, voy a ir! ¿Cómo hiciste eso? ¡Está matando! ¿Cómo hiciste eso? ¡Siento como si tuviera mucha fuerza! ¿Marce? ¡Como si tuviera mucha fuerza! ¿Qué, qué, qué pasó? ¡Mira! Creo que pasó... No, creo que incluso tengo mucha fuerza para... ¡Ah! ¿Marce? ¡No, no, 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 no! ¡Marce! ¡Hay que ver cómo salir de aquí! ¡Corre, corre, Marce! La calle no está construida aún ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Marce, Marce, Marce! ¡Marce! No, no sé, mejor investigamos esto Tal vez consigamos respuestas ¿Qué, qué es esto? ¿Marce? Creo que... ¡Ah, Marce, qué sucede! ¡Marce! ¡Marce! ¡Ah! Estamos... ¡Ah! ¡Estamos! Se generó un glitch ¿Qué? ¿Dónde? ¿Ahora dónde nos llevó? ¿Qué es eso, Marce? ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué raro es este lugar! ¿Y dos? ¿Qué? ¿Qué? Bienvenidos a la Compact City 2. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.